Tendremos la reaparición de la esteral Amanda Serrano que defiende todas sus coronas plumas Ante la alemana Nina Meinke, una peleadora con un buen récord Las peleadoras alemanas se destacan en Europa por su combatividad y su buena técnica Esta pues tiene 18 victorias, 4 ganadas por knockout y 3 perdidas Un buen récord que nos parece de una atleta competitiva Lo que pasa es que tendrá enfrente a la mejor peleadora latina probablemente Del momento y de mucho tiempo que es Amanda Serrano Tiene un récord de 46, ganada 30 por knockout y apenas 2 perdidas Defiende todas las coronas de organizaciones reconocidas excepto la del CMB Por un problema que se ha discutido mucho es que Amanda Serrano en el último combate Los dos últimos combates quiso eliminar la diferencia entre los varones y las damas En cuanto a la duración de los rounds y al tiempo la extensión de la pelea de 10 rounds A 12 como los varones, como los hombres Todas las entidades más o menos le consideraron cierta razón No se manifestaron en contra excepto el dirigente mexicano Mauricio Sulaiman Y su organización, el Consejo Mundial de Boxeo Ellos sostienen que si Amanda decide unilateralmente pelear en rounds de 3 minutos Y las peleas titulares, hacerlas a una extensión de 12 asaltos Está faltando a los reglamentos del Consejo Y por lo tanto le impusieron una sanción, una suerte de destitución No sé qué pide el Consejo Mundial para compensar esta supuesta falta No se sabe si es que Amanda pudiera pedir una entrevista con el presidente Mauricio Sulaiman Y tratar de acordar una opinión unitaria al respecto Lo cierto es que hasta ahora no se han puesto de acuerdo Y Amanda es la única campeona femenina que está peleando a 12 asaltos Y en round de 3 minutos Hemos oído la opinión del presidente de la AMB Gilberto de Sumendoza Y él dice que no tiene problemas en igualar a las damas con los caballeros Ya que en otras especialidades, en otro deporte Por ejemplo el atletismo, la natación Se compiten las mismas distancias, con los mismos estilos Y en igualdad de condiciones que los varones Pero dice que ha sometido a votación ese dilema varias veces en su comité ejecutivo Y todas las veces ha ganado que las damas deben seguir peleando en round de 2 minutos Y combates de solo 10 asaltos y no de 12 como los varones Es una polémica que seguirá todavía Creo yo que con el tiempo, como todo, irá evolucionando Y probablemente las damas terminen peleando en igualdad de condiciones Que los varones Así ha pasado, no solamente en el deporte Si no en otros temas bastante polémicos Que no vamos a citar aquí porque estamos hablando de boxeo Pero hay temas en los cuales, pues los reglamentos tradicionales La opinión tradicional de la humanidad Ha ido flexibilizándose Y se ven ahora que se admiten algunas situaciones Que antes ni por asomo se hubieran aceptado Así que el mundo va evolucionando Algunos dicen que hacia adelante Otros dirán que hacia atrás porque no están conformes Pero de todas maneras las cosas cambian Y hay que irse adaptando a los tiempos Y de modo que esta polémica de Amanda continuará Y veremos qué es lo que pasa También ha habido posición O digamos, han surgido las refri Han surgido las juezas Entonces la mujer se ha ido incorporando A todas las actividades Ya casi en igualdad de condiciones Que los varones, incluso en algunas Ya los han superado De modo que Amanda Ha tomado una medida que pareciera adelantada a su tiempo Y esto la convierte en una precursora De algunos detalles del boxeo Además de que es una estrella Es una peleadora que está al día También pendiente de grandes peleas millonarias Sobre todo con peleadoras inglesas Como Chantal Cameron o Kathy Taylor A pesar de que hay mucha distancia Por el momento en el peso de aquellas Y de ellas Pero como hay peleas Que llaman en peso acordado Y su apoderado Jay Paul Es un hombre demasiado habilidoso En los negocios Bien pudiera Pues concretar Un combate en peso pactado Aquellas rebajando Amanda subiendo Eso es lo que se espera Que lleguen a concretar Una pelea millonaria Ya se dio una vez Cuando Amanda y Kathy Taylor Se enfrentaron en el Madison Square Garden De Nueva York En el peso ligero Ganó Kathy Taylor Una decisión muy cerrada Recordamos que Amanda dio la gran batalla Y recordamos también Que en aquel quinto round Amanda puso en pésimas condiciones A Kathy Taylor Que andaba dando tumbos Por todo el ring Amanda atacándola Conectándole golpes De todos los calibres Pero tal vez por la diferencia De peso No la pudo rematar Kathy Taylor Se recompuso Su estilo Y continuó boxeando Y superó a Amanda Por una pequeña diferencia Al final En la votación De los jueces Tal vez Si aquel quinto round Se hubiera podido dar Diez ocho Porque le dio Una paliza Sin embargo Los jueces la votaron Diez nueve Y No le alcanzó a Amanda Pero quedó el sabor En el Madison Square Garden En la afición latina De que Amanda podría Con Reformulando su estrategia Con un poquito más De insistencia Y un poquito más de suerte Ganarse A la Taylor Pero la Taylor Se fue a la división de arriba Reto a Chantal Cameron Que la derrotó En la primera ocasión Concretaron una revancha Y ahí se desquitó Kathy Taylor Y ahí están las dos Con leve ventaja Para Kathy Taylor Pero disputando la supremacía Del boxeo femenino Ahora Amanda Va a esta defensa Que en opinión general Pues hay diferencia De jerarquía Aunque Nina Menke Es una peleadora Ya les digo Competitiva Su Estatus Su nivel No pareciera Alcanzarle Para derrotar A una estrella Del nivel De Amanda Serrano De todo modo Vamos a ver Qué es lo que pasa Este sábado Allá En San Juan de Puerto Rico Como se presenta Amanda Y que nos dice Después Su gente Encabezada por El apoderado J. Paul Que también Intervendrá en la cartelera Ya vamos a hablar de él Con respecto Cuál es el futuro de Amanda Si va a tratar De concretar Una pelea Con alguna De las estrellas Máximas Sobre todo Las británicas En una pelea En peso acordado Con una suma De dinero Que Compense El gran nivel Que tiene La peleadora Boricua Vamos a estar pendientes Porque esta muchacha Es una atracción Cuando se monta en el ring Pues Causa furor Por su trayectoria Y por lo que ofrece Porque es una guerrera Porque pega Imagínense Tiene 30 nocavos En 46 victorias Entonces Esta cantidad de nocavos No se ve Ahorita entre las damas Uno ve una pelea Y va a hacer una apuesta O a dar una opinión Generalmente se va por la decisión Porque entre las damas Hasta ahora Se presentan pocos nocavos Sin embargo Amanda es una excepción Amanda es una noqueadora 30 nocavos En 46 peleas Una noqueadora Una pegadora temible De manera que Vamos a estar Pues todos atentos A como se comporta Amanda Que puede hacer Nina Menke Frente a esta boricua Que es tremenda peleadora Y como se la disfruta El público puertorriqueño Allá en San Juan